Muchas gracias equipo, entonces como parte de esta reunión quiero tomar unos minutos para hablar de la presentación del negocio, o sea de cómo hacer una presentación efectiva de este negocio. Primero que todo vamos a poner la presentación en perspectiva. Tu hiciste una lista de prospectos que debe estar calificada, precalificada y luego hiciste una invitación lo suficientemente interesante, poderosa, todo eso ustedes lo tienen en los materiales de entrenamiento y llegas a una presentación. Entonces quiero hablar de algunos temas específicamente de la presentación porque siento que muchas veces estoy observando que en los equipos las personas hacen la presentación, yo les digo desinflados, o sea sencillamente están presentando una información pues no están conectando con el prospecto, no están realmente brindando una opción. Entonces quiero hablar de algunos temas específicos con respecto a la presentación. Primero tiene que ver con la postura, cuál es tu postura a la hora de hacer la presentación, es una postura de total convicción, es una postura de total seguridad en lo que estás haciendo, le estás brindando a esta persona lo que tú consideras que es la mejor oportunidad de tu vida o sencillamente le estás dando una información. Porque si tú le das una información, es una información más. Y al final de la presentación la persona te va a decir, está muy interesante, muy chévere, pero no tengo los dos millones, pero no tengo tiempo, yo no sé cómo hacer esto, etcétera, etcétera. Y no lo va a ver como una oportunidad importante, una oportunidad real para él. Entonces, ¿cuál es tu postura? Primero, tú tienes la oportunidad, él no. Tú tienes el regalo, él está buscando un regalo. Tú tienes una oportunidad, tú tienes algo precioso, algo que tiene mucho valor. Él probablemente, y lo vamos a descubrir durante la presentación, probablemente está buscando una oportunidad como esta. Entonces tu postura es fundamental a la hora de hacer la presentación. ¿Cómo se expresa esa postura? Con sentido de urgencia. O sea, no extendiendo, haciendo una presentación de dos horas y media, sino haciendo una presentación enfocada en la información, pero conectando con el prospecto. O sea, sentido de urgencia. Es para hoy. Voy a hacer esto. Este es el rango que quiero obtener. Esta es mi meta para este mes. Esta es la meta de mi equipo. Esto es lo que quiero hacer durante los próximos tres meses. Esto es de lo que tú vas a hacer parte. ¿Bien? Ese sentido de urgencia. A las personas les resulta atractivo ser parte de algo que se está moviendo. No algo que es así como una agua estancada, que no se mueve, que sabe a descompuesto, ¿no? Sino algo que realmente es valioso. Algo que realmente los motiva. Las personas están cansadas de lo mismo, de la misma cosa, de la misma rutina de todos los días. Y tú les muestras algo que está lleno de energía, que es para ahora, donde pueden tener resultados de forma inmediata. ¿Bien? Eso es muy importante. La postura es lo primero. Lo otro que también estoy viendo que a veces hay como una especie de desenfoque desenfoque. Es enrolar versus informar. Muchos de las personas, muchos distribuidores están sencillamente informando. O sea, le están dando sencillamente información. La compañía se hizo así en Malasia, no sé qué, el producto, bla, bla, bla. Hay dos formas en las que puedes ganar. Por el lado izquierdo y el lado derecho. O sea, hay sencillamente información. Lo puede hacer una computadora. Darle información le puede hacer una computadora. El valor que tiene que tú te sientes hablar con una persona es que tú lo puedes conectar, que tú lo puedes informar y que tú lo puedes enrolar dentro de tu visión. Enrolar, o sea, mostrar una oportunidad real a estas personas. Enrolar significa, y esto es muy importante, enrolar significa que tú vas a manejar cuáles son los miedos o los obstáculos o las objeciones que pueda tener la persona. Y para eso, una cosa muy importante es que tienes que arriesgar. Tienes que jugar. Tienes que lanzarte. Tienes que decirle que esto es muy importante para ti. Si tú te quedas en la información, estás a salvo. Porque la persona te va a decir, oh, es muy chévere, muy bonito, me gustó el café, pero no es para mí. Y tú vas a quedar tranquilo. Sin un peso en el bolsillo, pero vas a quedar tranquilo porque no corriste ningún riesgo. Pero cuando tú te lanzas a enrolar, te estás arriesgando, te estás diciendo a la persona que esto es muy importante, que esto es una opción real, que esto es algo que es el futuro financiero de tu familia, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, hay una diferencia importante entre enrolar e informar. No pierdas tu tiempo informando. Las herramientas informan. Tú enrolas. Tú estás mostrando una oportunidad. Tienes que conectar con las personas. Lo otro que vi también es que no están conectando con el porqué del prospecto. En primer lugar, muchas veces ni siquiera le cuentan su porqué. O sea, si yo me... Si tú te vas a sentar a hacer una presentación, lo primero que le vas a decir a la persona es, ¿cuál es tu porqué? ¿Cómo te encontraste esta compañía? ¿Quién te invitó? ¿Qué fue lo que tuviste? ¿Cuáles son tus expectativas? ¿Por qué estás haciendo esto? En una forma breve. Dos minutos. No tienes que hacer una conferencia magistral de cuatro horas. Dos minutos. Pero decirle, mira, estoy haciendo esto porque estoy cansado de que mi hija me vea los fines de semana. Estoy cansado de que llegan las tarjetas de crédito y tengo que estar haciendo marabares saber cuál pago primero. Estoy cansado de que mis hijos estén en el colegio que no es o lo que sea. O sea, ¿cuál es tu porqué? ¿Cuál es la razón por la cual estás haciendo esto? Y eso te va a permitir, más adelante en la presentación, conectar con el porqué de la persona. Entonces, voy a tomar a Carlos ejemplo. Carlos, si hiciéramos esto y si tú pudieras en seis meses estar ganándote lo mismo que tú te ganas ahora en tu trabajo, trabajando de solas conmigo, ¿qué te gustaría hacer con ese dinero? ¿Qué te gustaría hacer con ese ingreso adicional? Y Carlos me va a decir, y yo lo voy a escuchar, yo lo voy a escuchar, yo no le voy a decir qué es lo que él tiene que hacer con el dinero. Él me va a decir lo que quiere hacer. Mi sueño toda la vida fue tomar clases de pintura. Quiero tomar clases de pintura. O quiero viajar. O quiero pagar deudas. O quiero comprar un apartamento para inversión. O lo que sea. Y eso que está ahí es lo más valioso de la presentación, equipo. Es información que él me da es lo más valioso. Porque eso es lo que me va a permitir hacer el cierre al final del proceso. Me va a permitir decirle, Carlos, lo que tú me dijiste es tan importante como dos millones te van a detener de eso. ¿Bien? Es una herramienta muy poderosa en este proceso. El porqué del prospecto. Tomen el tiempo que sea necesario para escuchar a la persona. Y una cosa muy importante es no asumas el porqué. No, es que es mi hermano. Y yo sé cuál es su porqué. No tienes ni idea de cuál es el porqué de esta persona. A mí me pasa constantemente. Estoy haciendo una presentación con una persona porque alguien lo recomendó. Alguien del equipo me pidió que me sentara con esa persona. Y puede ser un primo. Y cuando me pongo a hacer la presentación descubro cosas en la vida de este hombre que ni siquiera el primo sabría. El hombre tenía una deuda o tenía una situación de empleo o lo que sea. O tenía una pasión de que él quería ser pianista. Y ese es su porqué. Si tú no le preguntas no vas a saber. No asumas nunca el porqué de una persona. Hazle la pregunta para que ellos te digan cuál es su porqué. Y lo otro que es muy importante y creo que hemos perdido un poco el hilo con eso es la razón fundamental por la que una persona toma la decisión de hacer el negocio es porque en su mente, o sea, el prospecto en su mente empieza a elaborar una lista de prospectos. Empieza a pensar en personas que les gustaría tomar café o que tienen alguno de los padecimientos que el ganoderma los puede ayudar. O conocen personas en las ciudades donde tú les mencionaste que tenemos oficinas o sucesivamente. Bien. Entonces, una parte muy importante en la presentación es que tú comiences a crear la lista de prospectos en la mente del prospecto. ¿Sí? Y lo que estoy viendo es una presentación de mucha información, mucha información técnica, pero el negocio es para mí y yo gano y yo hago y a mí me ganan los viajes y no sé qué. O sea, no hay beneficio para el prospecto. No hay lista de prospectos en la mente del prospecto. La idea es que le preguntes constantemente cuántas personas tú conoces que toman café, cuántas personas tú conoces que le gustaría tener más tiempo para su familia. ¿Cuántas personas tú conoces que le gusta hacer negocios? ¿Cuántas personas tú conoces que le gusta viajar? Hacerle preguntas que expandan. Y les digo esto, la razón fundamental porque una persona te dice no tengo el dinero, ahora no, más adelante, es porque todavía no ha hecho una lista de prospectos en su mente. En el momento en que él hace la lista de prospectos, él toma la decisión. Él no sabe que tiene que hacer una lista de 200 prospectos. Él cree que con 5 prospectos se va a hacer millonario. ¿Bien? Pero al menos tiene que tener unos cuantos, unos cuantos nombres en su mente para poder darle viabilidad a esto. Eso es en cuanto, digamos, a la postura. Con respecto a lo que es el flujo de la presentación, he observado algunas cosas. Primero, es imprescindible que antes de comenzar la presentación, el prospecto tenga una taza de café en su mano. Es imprescindible. O sea, no puedes empezar hasta que él no tenga una taza de tinto, o de café, o de tres en uno, o de chocolate, o de cereal, o que se lave los dientes con cano fresco. No sé. ¿Sí me entienden? No, estoy bromeando. Estoy bromeando. Tiene que haber una experiencia con el producto, primero, o durante la presentación. De manera que cuando yo arranque a presentarle a la empresa, y luego llegue al producto, lo primero que le voy a decir, Carlos, ¿qué te pareció el café? Y Carlos mira la taza y está en el fondo y dice, no, está delicioso. ¿Tienes otra taza de café? Y yo digo, sí. Carlos entendió el concepto. Carlos le gustó el café. Si a él le gustó el café, tiene una buena probabilidad de decirme que sí. Porque entiende que a él, que él lo va a comprar y que a otras personas también le va a gustar. Tenemos un producto, equipo, que es delicioso. ¿Bien? Entonces, no hagas una presentación del negocio si no es una taza de café en la mano. En el momento en que llegamos al producto y le preguntamos, ¿qué te parece el café? De eso se trata este negocio. Déjame explicarte, lo que estás tomando en ese café en realidad es un hongo que tiene estas propiedades y se llama Anoderma Lucium y bla, 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 y le das una pequeña información sobre el producto. Obviamente lo refieres a las páginas, a los lugares donde pueden buscar más información. Y una cosa muy importante, te vas inmediatamente a mostrarle los beneficios comerciales del producto. Porque, o sea, yo soy empresario, yo soy coach, yo soy arquitecto, yo no soy nutricionista. Yo no estoy aquí para venderte café. Estoy aquí es para mostrarte una oportunidad de negocio que se basa en el consumo masivo de café, de café saludable. Entonces, la presentación del producto no es... O sea, obviamente le vamos a hablar del producto y del Anoderma Lucium y de las bondades de este producto. Pero tenemos que mostrarle la gran oportunidad que tenemos en una sociedad que consume café, en un continente que consume café, en un planeta donde hay 3.000 millones de personas que consumen café todos los días. ¿Es un buen negocio o no? Y tú puedes participar conmigo en este negocio. O sea, yo quiero mostrarles la oportunidad del negocio. Y si tú no hablas, si tú no hablas, cuando estás hablando del producto, si no hablas del potencial comercial que tiene este producto en el mercado, no estás haciendo nada. La persona no vio el negocio. Le puedes estar hablando de cualquier otra cosa, de zapatos, si quieres. Pero no, estamos hablando de café. Entonces, no dejen pasar el momento del producto para hablarle del potencial. Tú le estás presentando una oportunidad de negocios que es gigantesca, que es literalmente millonaria lo que él tiene en sus manos. Hay 50 millones de tazas de café que se consumen diariamente. Y nosotros apenas estamos vendiendo 60, 70 mil tazas. O sea, tenemos una probabilidad de crecimiento, es un potencial de mercado impresionante con este producto. ¿Bien? Eso es muy importante. Una cosa también que les iba a decir es, en la presentación, la gran ventaja de una presentación servilleta es que tú puedes adecuarla a la persona. Entonces, yo noto que a veces hay algunos distribuidores, yo sé que aquí en Cali no hay ninguno, pero en otras ciudades hay algunos distribuidores que se convierten como una especie de robot, que repiten la misma presentación, no importa quién estén sentados delante. Entonces, no es lo mismo que tú le presentes el negocio a Juan Carlos Esquivel, que es un economista, y probablemente va a tener algunas preguntas que tienen que ver con números. Entonces, cuando le estoy hablando del producto, le voy a hablar de que hay 50 millones de tazas de café diarias, y que hay un potencial de mercado, y todas esas cosas. Porque esta persona puede estar interesada en esto. Pero de pronto le estoy presentando el negocio a un señor que es pintor, que es artista plástico, y que es una persona soñadora, una persona que es un delfín, le gusta socializar, le gusta andar con la gente, pero no está interesado en los números. Lo que le interesa es el hecho de conocer personas, o de viajar, o de tener un reconocimiento. Entonces, no te enfrasques en demostrarle los números y la raíz cuadrada del plan de compensación a esta persona, porque lo vas a dejar aburrido, no le va a interesar tanto número. Tienes que adecuar la información. Si es una persona que está interesada, yo cuando voy a empezar el plan de compensación, le digo, bueno, ahora te voy a mostrar los números. ¿Bien? ¿Te gustan los números, Carlos? Y si Carlos me dice, me encanta el billete, me encantan los números, listo, le voy a explicar el plan de compensación en detalle, le voy a hablar de los porcentajes, le voy a hablar de todo dentro de la presentación, sin extenderme mucho, voy a hacerlo más preciso con los números, porque a él los números lo van a cerrar, a él los números le van a llamar la atención. Pero si yo estoy en la presentación y le pregunto, Carlos, ¿te gustan los números? Y Carlos me dice, pues no mucho. Yo la verdad que en matemáticas siempre sacaba 70 raspando, a mí los números no me interesan mucho. ¿Adivina qué? Mi presentación del plan de compensación va a ser superficial, va a ser pum, 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 dos, tres números, y para que él entienda que él puede ganar dinero con este negocio, y punto, no voy a enfrancarme en la profundidad matemática del plan de compensación. Esa es la gran ventaja que tiene una presentación servilleta, que tú la puedes personalizar. La gran desventaja es que tenemos que emplear 20, 30, 40 minutos para cada persona. O sea, es un desgaste desde el punto de vista de tiempo. Entonces, no es muy inteligente si tú estás desgastándote, haciendo presentaciones uno a uno, y lo estás haciendo de manera automática. Si te vas a tomar el tiempo de hacer una presentación uno a uno, es porque le vas a dar el valor que tiene personalizar esta presentación a la persona. Otro punto. Cuando vamos a la parte del nego marketing, veo que muchas personas le dan la información. El modelo de negocio que estamos utilizando se llama nego marketing, y siguen con toda la información. No. No es lo mismo que tú le estés presentando el negocio a un señor que trabajó durante cinco años con Herbalife, y sabe cómo funciona el negocio, a que tú le estés hablando del negocio a una persona que nunca ha tenido experiencia con nego marketing, o le presentes el negocio a una persona que estuvo en el año 1850, estuvo con una compañía de nego marketing, y nunca se ganó un peso, pero se gastó cinco millones de pesos. Son tres escenarios completamente diferentes. Y si tú te vas a hablarle del nego marketing sin saber quién es esta persona, vas a perder el tiempo, y puedes crear una situación de confrontación con la persona. Entonces, yo quiero saber qué sabes del nego marketing, y que la persona me cuente. O sea, yo puedo rápidamente darme cuenta si es una persona que tiene alguna experiencia, si tuvo alguna experiencia negativa con el nego marketing, y si su mamá en el año antes de Cristóbal Colón, no sé qué, perdió dinero con no sé qué compañía de multinivel. Yo quiero saber eso. Porque si eso ocurrió, y yo me pongo a hablarle del nego marketing, y él no me lo dice, adivina qué pasa. Hay un bloqueo. Y al final de la presentación, o al otro día, cuando haga más seguimientos, es que me voy a enterar del tema. No, me quiero enterar ahora. Me quiero saber qué tú sabes del nego marketing. No, mira, yo me he leído todos los libros de Kiyosaki, eso me parece una berraquera de negocios, yo no he encontrado ninguna compañía que me parezca interesante, pero yo sé que esa vaina funciona. Uy, ese prospecto va a recibir la información de una manera completamente diferente a, no, eso es como una pirámide, no sé qué, yo tengo una abuelita que trabajó en no sé dónde, ¿me entiendes? Pues ya yo sé que les tengo que presentar la información de otra manera. ¿Listo? Haga siempre la pregunta, infórmese. No, es que yo lo conozco, porque éramos compañeros de trabajo. Sí, pero antes de ser compañeros de trabajo, tú y yo trabajamos en otra empresa, y tú no lo conoces hace 15 años. Tú no sabes si estuvo, o si alguna persona de su familia estuvo vinculada vinculada a la industria. Por eso ponemos la información del nego marketing, porque es el modelo de negocio que utilizamos, y queremos que la persona entienda por qué el nego marketing funciona. Pero, lo más importante es que la persona, esto que ustedes ven acá, en la parte del nego marketing, ¿sabes qué son? Son los beneficios del nego marketing. No es una descripción de la industria. Yo veo que algunos distribuidores vienen aquí a dar una conferencia magistral sobre el nego marketing. Bueno, déjame decirte esto. A ninguna persona de afuera le interesa, o a la mayoría no le interesa el nego marketing, a no ser que tú seas un profesor de una universidad que tengas un curso de nego marketing. Entonces te interesa el tema. Pero de lo contrario, a la persona lo que le interesa es lo que el nego marketing puede hacer por él. O sea, más tiempo para su familia, más plata en su bolsillo, viajes, calidad de vida, tranquilidad, ayudar a una fundación, ayudar a su iglesia, no sé, ¿cuáles son los beneficios? Esto no es una descripción del nego marketing. Esto no es una conferencia de nego marketing. Esto es, mira, Harold, lo que esto puede hacer por ti es que tienes una experiencia acumulada que tú no vas a cometer errores. Tienes un sistema educativo. Tienes una baja inversión, lo cual no vas a correr riesgo en este negocio. Y puedes empezar a ganar dinero de forma adicional a lo que estás haciendo en este momento y eventualmente generar libertad financiera. O sea, es lo que el nego marketing puede hacer por él. es, entre comillas, ponerlo a soñar a él con lo que este negocio le puede permitir hacer a él o tener a él. Y al final, cuando hablo de libertad financiera, yo casi siempre le pregunto a las personas, miren, les puedo decir esto, el 50% de las personas no saben lo que es libertad financiera. Y tú estás asumiendo en la presentación y le dices, y este negocio te permite libertad financiera. Ahora te voy a explicar el plan de compensación. Pregúntale, ¿usted sabe lo que es libertad financiera? Y si la persona te dice, sí, claro, libertad financiera es cuando yo gano dinero y no tengo que trabajar, me puedo quedar en mi casa. Ah, perfecto. ¿Le interesa ese plan? Sí, me interesa. Este negocio se lo puede proveer. Déjeme hacer una pregunta. Si usted tuviera libertad financiera, si este negocio le pudiera dar más, de forma pasiva, le pudiera dar más de lo que usted necesita, ¿qué usted haría? Y la persona le va a decir, voy a ir a la liga de voleibol en el campeonato mundial en Japón porque es lo que me apasiona. Listo. Entonces, esa es la razón por la cual él va a hacer el negocio. O quiero comprar una finca a mi mamá o quiero garantizar los estudios universitarios de mis hijos. Eso es lo que el negocio le va a dar a él de beneficio. El beneficio del negocio no son las características del negocio. El beneficio del negocio es lo que la persona puede obtener si hace este trabajo. Eso es muy importante. Y eso es el cierre. Es conectar con el porqué de esa persona. ¿Bien? Eso es en cuanto al tema del nego marketing. Es el momento, para mí es el momento ideal para conectar con el porqué de la persona. Cuando hablas de libertad financiera, ¿y qué tú harías, Carlos? Si tú tuvieras plata y tuvieras tiempo, ¿a qué te dedicarías? Pues a mí me gustaría escribir un libro. A mí me gustaría jugar golf. A mí me gustaría dedicarme a hacer una maestría en la universidad de no sé dónde. O sea, usted es doctor en teología. No sé, lo que tú quieres hacer, lo que tú aspiras a hacer. ¿Bien? Listo. Llegamos a la parte del plan de compensación. Dos o tres detalles del plan de compensación que lo he visto repetidamente. Cuando yo le digo a la persona, primero que todo, si yo no conozco mucho a la persona, yo le pido un estimado. Andrés, ¿cuánto te gustaría ganar en este negocio? Son 10 horas a la semana que vamos a trabajar en este proyecto. Si esto funciona, si te gusta, al final me dices que sí, que lo vas a hacer conmigo, ¿cuánto te gustaría ganar en este negocio semanalmente o mensualmente trabajando 10 horas a la semana conmigo? Él me va a dar un número. Ese número es importante, lo escribo aquí arriba. 5 millones, 2 millones, 20 millones, 1 millón, lo que sea. Que sea una expectativa real de la persona. O sea, porque si la persona te dice yo me quiero ganar 50 millones mensuales trabajando 2 horas diarias, tú le tienes que ser honesto y decirle a la persona no. O sea, o me bajas la cantidad de plata o me subes la cantidad de tiempo. Eso es importante. Ese tipo de preguntas ¿sabes por qué es importante? Por dos cosas, crea la expectativa correcta en la persona. La persona sabe que tiene que trabajar para tener un resultado, primero. Y dos, quita la imagen de que tú estás vendiéndole algo a la persona. Tú estás siendo un asesor, tú lo estás asesorando a tomar una decisión de negocios. Y si tú eres honesto y le dices, mira, trabajando 2 horas diarias y tú te vas a ganar 3 millones de pesos mensuales, lo podemos hacer. ¿En qué tiempo? En 6 meses podemos estar en esa cifra. En 3 meses podemos estar en esa cifra. O sea, ya tú te conviertes en una persona que lo está asesorando a tomar una decisión. No en alguien que le vio cara de SPI 3 y de comisión desde el inicio rápido y lo quiere meter al negocio para ganarse una comisión. ¿Sí? Y si te sale de ese espacio y te pones en el espacio del asesor, puedes tener un mejor resultado. ¿Listo? Inmediatamente le voy a decir, hay dos opciones en las que las personas no tú. Ojo, las personas tienen dos opciones en que se asocien con este negocio como consumidor o como empresario. Algunas personas que no les interesa ganar dinero, que no están dispuestos a trabajar, que no son ambiciosas, que no tienen mentalidad de empresarios, solamente les interesa consumir el producto. ¿Qué le estoy diciendo a él? Usted no va a ser un consumidor, usted va a ser un empresario. ¿Listo? Yo no le puedo decir, tú tienes la opción de consumir el producto y de ser un empresario o de... No. La opción del consumidor no es para ti, es para los idiotas. Eso no lo voy a decir esa palabra, ¿no? La opción del consumidor es para los tontos, para los perezosos que no quieren trabajar. Y pueden comprar el producto, no se lo voy a decir con esas palabras, pero el mensaje es ese. Y pueden comprar el producto. Además, nosotros, como te dije, no estamos enfocados en la venta del producto. Si tú conoces a alguien al que le presentamos esta información y no quiere ser parte del equipo y quiere solamente consumir el producto, perfecto. Él puede consumir el producto directamente de la empresa al mismo precio de descuento, de 40% de descuento sobre el precio del producto y esa persona te va a generar una comisión a ti. Ahora, la otra opción que es la que yo te estoy invitando es como empresario. O tú estás buscando consumidores. ¿Alguno de ustedes está buscando consumidores? Yo estoy buscando son diamantes. Si en el proceso la persona quiere ser consumidor, amén, bienvenido sea, bien pueda. ¿Listo? Pero yo estoy buscando son diamantes y si te invitas a un diamante a ser un consumidor, adivina qué puede pasar. O que sea un consumidor o que nunca dé el negocio o que no pase nada. Entonces, yo no le hablo de que tú puedes ser consumidor. ¿Sí? Le hablo que hay una opción como consumidor para que él entienda que él no tiene que vender producto. Eso es lo que yo quiero que él entienda, que él no tiene que ir a la calle con una maletica a vender producto, sino que aquí estamos es mirando este negocio desde la prosperidad, desde la mentalidad empresarial para ganar mucho dinero y para cambiar la vida de mucha gente. Eso es lo que yo quiero que él vea. ¿Listo? Lo otro en cuanto a la presentación del plan de negocios es, algunos de ustedes escriben las cantidades, otros no, no importa. A mí me gusta escribirla, me gusta ponerle aquí consumidor, 180 mil pesos, cuatro cajas. En plan de empresario, 2 millones 250, 43 cajas. Y kit empresarial, le hago una E con un círculo así bien grande. Tú recibes un kit empresarial, una herramienta donde tienes esto, esto, esto y esto que te va a permitir ganar dinero, te va a permitir entrenarte, te va a permitir tener resultados rápidos. Menciónalo, es un beneficio que tiene el kit empresarial. Al consumidor, obviamente, no le van a dar un kit empresarial. ¿Bien? Y luego le voy a explicar el plan de compensación. Una cosa que les iba a decir es, escriban los números y lo otro es, interactúa, mientras estás haciendo el plan de compensación, interactúa con tu prospecto. Porque 2 por 3, 37, 500 es, y le apunto aquí, y él me dice 675. O sea, que él participe en la presentación. Muchas veces veo al distribuidor haciendo la presentación, entonces es como una conferencia y el señor está ahí sentado y está pensando en cualquier cosa menos la información que le están poniendo delante. En la medida que tú le haces preguntas, de una forma amable, ¿no? Y tú le dices, y tú lo involucras, yo le doy el lapicero para que él escriba, para que él subraye, o sea, que él sea parte de esto, que se meta en los números. Probablemente no lo va a entender todo, pero está participando. Si sumamos aquí, tenemos un total de, y el hombre mira y dice, 4.815. Listo, ya lo dijo él, él es parte de la presentación, él es parte de este juego. ¿Listo? Que ellos participen. Otro comentario con respecto a la presentación del plan de compensación. En esta presentación tenemos dos formas de ganar, no tres. Algunas personas dicen tres formas de ganar. Te voy a presentar tres formas de ganar. No. El plan de compensación tiene doce formas de ganar, en esta presentación te voy a presentar dos. La recompra es parte de los puntos por binario, no es una comisión aparte. ¿Listo? Para que no, o sea, eso es un detalle técnico, pero para que ustedes no lo dupliquen, digamos, de forma incorrecta, ¿no? Porque la forma en la que tú presentas va a ser la forma en la que él va a presentar el negocio después cuando él entre al equipo. ¿Listo? Entonces tenemos dos formas de ganar, las dos son simultáneas y las vamos a hacer de esta manera. Ahora, cuando hablo de la recompra obviamente le voy a decir, esto que está aquí son ingresos que van a requerir tu esfuerzo, vamos a trabajar para crear el equipo. La recompra es el ingreso residual que vas a comenzar a recibir y puede llegar a estos números que están acá. Bien, y voy a interactuar con él y ¿qué te parece? ¿Qué tiempo te vas a demorar, Andrés, en llegar a diez personas o a cien personas o a mil personas? Y si me dices, no, eso se va a demorar mucho, ¿qué tiempo? Tres años, listo. De aquí a tres años te vas a estar ganando 18 millones de pesos mensuales. Dime, ¿qué alternativa tienes? Residuales. Residuales. Y con una inversión de dos millones de pesos. Dime, ¿qué otra alternativa tienes para dentro de tres años ganarte 18 millones de pesos residuales? Y si me dices diez años, igual, porque el 99% de las personas que están allá afuera no tienen ninguna alternativa, van a estar trabajando en lo mismo durante 20 años, 30 años, van a ganar un 5%, un 8% más de lo que ganan hoy dentro de diez años y van a estar igual, más o menos. Un poquito más, un poquito mejor, un poquito peor, la misma vaina. Tú le estás ofreciendo una oportunidad real. Es que eso se demora mucho tiempo. Listo. ¿Qué tiempo tú crees que...? Yo le pregunto, ¿qué tiempo tú crees que nos demoremos en llegar a esas mil personas? No sé, cinco años. Listo. En tu trabajo te van a dar un aumento dentro de cinco años te ves ganando de 18 millones de pesos. 99% de las personas te van a decir no. Hagámoslo. Y le puedo poner ejemplos. Le hablo en Magazine que tengo como herramienta de apoyo y le muestro historias de diamantes que se han hecho diamantes en seis meses, en un año, en dos años, en tres años y que tienen mucho más que mil personas en sus equipos. ¿Bien? O sea, he visto algunos socios, algunos empresarios que hacen toda la presentación de carreta. La, 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 la. En cinco minutos, diez minutos, quince minutos presentan toda la información y al final le preguntan a la persona ¿y qué te pareció? y la persona le dice ¿sí o no? No me gusta, sí me gusta. Chao. ¿Listo? No, ve interactuando con la persona. ¿Por qué? Porque en una presentación servilleta, en una presentación one to one, tú tienes la, la posibilidad, como les decía antes, tienes la posibilidad de ir manejando las preguntas de la persona, ir manejando el porqué de la persona, ir manejando las posibles objeciones de la persona, antes de que salgan al final de la presentación, de forma que la presentación sea efectiva. Ahora, para terminar, la intención de una presentación servilleta no es que voy a cerrar a la persona en cada presentación servilleta, pero si tengo la oportunidad, sí va a cerrarla. O sea, o sea, algunas personas han entendido como que van a hacer la presentación servilleta y la persona va a entrar quince días después y no hay otra forma de hacer el negocio. No. Una o dos de cada diez personas que entran a Anoxel lo hacen en la primera presentación. Ven la presentación servilleta y te dicen yo quiero hacer esa vaina. Aquí está la tarjeta o mañana voy a pagar. Entonces, aquí junto con la presentación servilleta siempre debe estar tu anoplan para apoyarte en la presentación, tu magazine para apoyarte en la presentación y tu planilla de inscripción. Y yo una vez, si la persona está lista y me tiene los ojos así y me está mirando y le digo ¿cuántas personas tienes en la mente que están listos para arrancar contigo? Y me dice ya estoy pensando como en diez personas. Y yo le digo arranquemos. Mira, lo que necesito es esta información. Si tienes el dinero podemos arrancar ahora mismo. Mañana puedes estar ganando dinero con nosotros. Si esa persona está lista tú no le puedes decir no, espérate, es que tienes que ir a un open. O no, espérate, es que supresabas en quince días hasta que no. Es que algunas personas han entendido cuando nosotros hablamos de un sistema y hablamos de los siete escenarios es porque tenemos diferentes niveles de información y hay algunas personas que son la mayoría que van a ir a diferentes niveles de información. Pero si la persona está lista, si la persona está decidida, es parte del equipo ella mismo. Se posicionó, aseguró su posición. Yo no la voy a forzar, esto no es venta consultiva, mi objetivo no es venderle un SPI 3, pero si la persona está lista para tomar una decisión, yo estoy listo para darle la bienvenida en el equipo. ¿Tú estás listo o no? ¿Sí estás listo? Yo estoy listo para recibirlo en el equipo hoy, mañana o cuando él esté listo, pero no lo voy a demorar innecesariamente. Ojo, entonces una buena presentación servilleta aumenta las probabilidades. Conectando con el prospecto, viendo una posibilidad real para su vida, vas a aumentar las probabilidades. Ahora, no quiere decir que todos van a decir que sí de primera, no quiere decir que todos van a firmar de primera, pero vas a tener una muy buena probabilidad de que entonces si la persona no pagó en ese momento, introduciendo a esa persona en un sistema de escenarios, esa persona va a tomar una decisión. Pero si tú no haces una presentación servilleta, como te estoy diciendo, o sea, con pasión, con conexión, conectado con el porqué, enrolando a la persona, no desde la parte informativa, sino conectando con la parte emocional de la persona. Si no haces esa conexión emocional, entonces no tienes muchas probabilidades de que después la persona vaya al Open o vaya al Super Sábado, porque la persona entendió que es un buen proyecto. ¿Para quién? Para ti, pues no para él. No hizo conexión, no lo vio como una posibilidad para él. Le parece difícil, le parece raro, le parece desconocido, le parece, no sé, que no es para él. ¿Listo? Entonces, ¿cuántos de ustedes están listos a trabajar en sus habilidades de presentación personal para ser más eficientes en esas presentaciones servilletas? ¿Cuántos de ustedes? Todos. ¿Listos? Ahora, ¿cuántos de ustedes están listos a duplicar esta información con todos sus equipos de manera inmediata? ¿Listo? Muchas gracias, equipo. Un abrazo para todos. Gracias.